hola a todos y todas una vez más bienvenidos a mi canal muchísimas gracias por verme por sus comentarios por su apoyo en el día de hoy les traigo este diseño en gel totalmente en gel en una forma estilete porque porque no es ni estileto ni es tiene ambas formas ya van a ver el paso a paso cuando proceda a hacerlo quiero mandarle un saludo a mia rg a cintia de cef a cecilia luján o luján genit dolores zambrano quiero mandarles un abrazo enorme enorme gracias chicas por su apoyo gracias por todos sus comentarios y por estar siempre pendiente de mis vídeos entonces vamos con el paso a paso y espero que les guste este diseño acá ya tengo preparada la uña entonces voy a colocar el gel brisa lo voy a colocar en la uña en toda la base la cantidad necesaria para poder hacer este diseño ok y procedo inmediatamente a moldearlo como siempre les digo pues la manera en que yo trabajo el gel me voy a toquecitos colocando la perla en el medio en la cama de la uña me voy a toquecitos ok como les estaba diciendo pues lo hago en una forma estileto cuido muy bien los laterales los bordes que la uña esté bien cubierta moldeo me aseguro de que no esté montada en cutícula y curo en lámpara por tres minutos ok el siguiente paso vamos a desprender con mucho cuidado la forma si el gel está muy bien curado la forma va a salir con facilidad no tenemos que presionarla mucho ok aquí está la uña ya le quitamos toda la película pegajosa y voy a proceder a limar limamos recto en laterales totalmente recto y en la punta vamos a hacer la forma edge le quitamos la mera puntita que va a quedar súper súper filosísima esta se la quitamos tampoco vamos a querer sacarlo en ojo a nadie ni a nosotras mismas y seguimos dándole la forma ok y limamos muy cuidadosamente por encima ya la uña está formada pero igualmente pues tenemos que limar con cuidado porque podemos el gel es mucho más fácil de limar mucho más suave que el acrílico entonces podemos limar demasiado y debilitar la uña entonces pues no vamos a limar excesos simplemente vamos a dar la forma que queremos y después que termino de limar entonces procedo con la decoración este es el resultado después de limar y pulir entonces procedo con la decoración voy a utilizar este gel que en lo personal pues a mí me encanta y voy a colocar en el tip como si fuera esmalte no voy a cuidar la media luna porque con el mismo pincel voy a limpiarla ahorita cubro muy bien los laterales la punta limpio el pincel en mi solución y con un movimiento de semicírculo voy a hacer la sonrisa ok ahí está este glitter en tono azul rey y con la misma brocha pues voy a colocar en la posición donde lo quiero con mucho cuidado todavía no he curado el gel pues que el gel ya curó voy a tomar ya tengo preparado en mi paleta el azul rey y el blanco y mi brocha entonces lo que voy a hacer es que voy a a ver a ver les muestro aquí una esquinita con azul y la otra con blanco descargo para hacer una degradación de los colores y procedo entonces a hacer una flor ok vamos a ver si les puedo llevar aquí a ver hacemos movimientos de zig zag para formar un pétalo lo extiendo lo remarco las veces que sean necesarios hasta conseguir el tono que queremos y así vamos haciendo los pétalos hasta cerrar esta flor yo estoy haciendo flores de esquina no flores enteras ok entonces ya aquí con el puntero voy a tomar en el centro de las flores y voy a colocar entonces una capa de top coat solo eso no voy a encapsular con la capa de top coat esta es el diseño pues ya terminado ya está curado en lámpara espero que haya sido del agrado de todos y que pues el vídeo se haya visto bien que se pueda entender lo explicado y nada les dejo un abrazo agradecida nuevamente por sus visitas gracias por sus comentarios les mando un abrazo enorme besos y muchas bendiciones nos vemos a la próxima chao un abrazo un abrazo